Más allá, ¿no? Sí. Más allá, ¿no? Sí. Más allá, ¿no? Más allá, ¿no? Sí. Dale, ¿no? Dale para allá, pues, hombre, cabrón, hombre. Pase sombra, hijo de la chingada. ¡Dú, cabrón! Te voy a comprar una duratinga, güey, para tus nervios. ¡Dú, cabrón! ¡Qué catarras, hijo de la chingada! ¡Dú, cabrón! ¡Dú, cabrón! ¡Dú, cabrón! ¡Dú, cabrón! ¡Dú, cabrón! ¡Bรón! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video